¡Ah! ¡Corred, corred! ¡Que alguien ha salido del huevo! ¡Corred! ¡Mentir, se estaba cerrando! ¡Y sale del huevo ahora mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola chicos! ¡Muy buenas! Bienvenidos al episodio número 6 de la... de la serie de Yoto. Mi nombre es Jijim. Encantado de acompañarnos en la aventura, como siempre. Y nuestro Togekiss acaba de romperle el huevo. Me lo imaginaba que iba a ser él, pero bueno. Vamos a dejarlo. Tenemos un normal volador que va a sustituir a nuestro querido... Tenemos por ahí una Pokéball. A nuestro querido Pidgey. Pidgeotto. ¿Señuelo? ¿No sabía que soltaban aquí señuelos? Los señuelos antes ni existían, y ahora te caen. Me lo dio por todas partes en busca de Pokémon. ¿Tú también? Pues entonces eres mi rival coleccionista. Vaya que pintas. Vaya que pintas. Slowpoke. ¡Ese es agua! ¡Uy! ¿Frente al Onix? No, 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 no. Frente a Chikorita. Frente a Chikorita, porque nos hace un x4. No, 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 no. No, no. No, no, Chikorita, Chikorita. Lo mochotea. ¿Pero qué tendrá? Bueno, pistola agua. Algo es algo. Síntesis. Vamos a curarnos. Y continuamos. Confusion. Soy de confusión. No sé qué ataque es, eh. Te lo prometo. A ver. Slowpoke. Movimientos, por nombre. A, B, C. Se hace cico. Confusión. Aquí estás. Tipo psíquico. Debe el ataque telequinético que puede causar confusión. 10% de confundirnos. Coño, tiene un poter de 90, eh. O sea, de 50. Joder. Precisión 100. Nunca falla. Bastante potente, yo diría. Es que vaya momento para cortar directo. Justo se rompe el huevo. Mis Pokémon. ¿Por dónde vamos? Es por aquí. Geodonte. Y te vamos a esquivar, amigo mío. Porque nos quedan pocos pp's. Para nuestro querido Onix. Esto es lo bonito de. Tú puedes jugar a quien quieras. A quien quieras de. Del golem o de Stilex. Bueno, de. De Onix y de Geodude. Puedes jugar el que quieras de los dos. Que se van a hacer muy buena compañía. Con el Geodude tiro la Tormenta Arena. Y luego cuando salga el Onix. Voy a aguantar. Tanto físico como. Como especial. Porque es tipo roca. Siempre y cuando no lo evolucione. Está claro. Ahí veo la salida, eh. Por cierto. By the way. Venga, te voy a darme un paso. Volador. Mira, me has tocado los cojones. Tú vas. ¿Te voy a dar un ostio? ¿Te voy a dar un ostio? Que te vas a acordar de mí. Es que parece que el juego quiere que lo mate. Pues yo lo mato. No hay problema. 14 de experiencia solo. LoL. Geodude a nivel 13. Bien. Nivel 13. Beso dulce. ¿Qué habilidades tienes? Grunido. Que reduce el ataque de contrincante. Placaje. Y reduce bastante su ataque. Encanto. Encanto. De su dulce. Que causa confusión. De confundirlo. Pues tenía un encanto. ¿Para qué quiero el grunido? Encanto es la polla. Y lo voy a dejar, de hecho. Despertar. A despertarse, amigos. Que ha llegado la salida. Vale. Ya estamos aquí. Otha Slowpoke. Me gustaría saber qué es eso. Por fin. He atravesado esa cueva. Era más grande de lo que esperaba. Estaba tan cansada de explorarla. Que he salido afuera. Mira que tengo de estas. Bunguri Ross. Esto me imagino que será una cosa rara. Parecida a las vallas. Pero no sé. ¿Tengo contrincante? Acabo de cruzar el túnel. Pero todavía me queda mucha energía. Y a mí también, amigo. Montañero Luis. Geodude. Ahí te quiero ver yo. Uy, nivel 12. Ese ya puede tener magnitud. Y hacerme pupa al Onix. Bien. La mitad de la vida bien. Magnitud. Efectivamente. Siete. Ahí se lo tengo que matar ya, ¿eh? ¡Magnitud siete, chaval! No sé cuál es el máximo. Pero siete es muchísimo. Hasta donde creo recordar. Bien. Cúrate. Machón. Uf, lucha. No lo debo dejar frente a un lucha. Lucha al Zubat. El volador le hace counter. Y el veneno lo aguanta todavía más. Movimiento sísmico. Ahí. Nivel 12. 12 contra el nivel 12. Taqueana. Otro Geodude. No lo hago mucho. Vale. Vamos a volver con Onix. Este ya que sube por felicidad. Felicita. Bien. Bien. Desenrolar lo ata. A no poder usar nada más. Venga, vamos. Bien. Desenrolar. Que puede fallar, ¿eh? El desenrolar. Otro Terra temblor. No me voy a... No me la voy a jugar. Bailiff. ¿Quién era Bailiff? Ah, este. Chicorita. Lo tengo que renombrar a Chicorita, tío. Me da igual la evolución que tenga. El Togepi, nivel 5. ¿Cómo es esto? Togepi. Movimiento sísmico. Me volverá a quitar una burrada. No creo que lo one-shotee. Él tampoco creo que me one-shotee a mí. Ahí está. Pero suficiente como para matarlo. Espero que no tenga ataque rápido. Vale. Suficiente. Poing. Bien hecho. Estubat. Estubat, 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 Estubat. La verdad es la persecución. No creo que no hay perseguición. Eso es más para el PvP. Porque ¿quién te espera que te va a cambiar? Si no sabes los Pokémon que lleva el otro rival. ¿Aquí no hay rival? No. A ver que no. Ahí te voy buscando Pokémon. ¿Pero tú quién eres? Es que no sabes quiénes somos. Tienes el honor de cursarte con el Team Rocket. ¿Qué? ¿Qué? Si no nos habíamos disuelto. No nos vengas con cuentos disueltos nosotros. ¡Ja! Bueno, vale. El Team Rocket se disuelve. Pero hemos resurgido para hacer realidad los planes supremos. Es del gran Giovanni. Otra vez el Giovanni. Pero tú no pintas nada en nuestros planes. Así que desaparece. ¡Eh! Uy, el abuelo. Que se fue a tomar por saco. ¿Ahora que tengo que pelear contra ti? No, no es nada. Es que entrar aquí es muy peligroso. Por eso estoy de guardia. ¿A que soy un buen samaritano? Sí, sí. Pozo Slowpoke. Conocí también como Pozo Lluvia. Mira, los nativos creen que el bostezo de Slowpoke invoca la lluvia. Hace 400 años un bostezo de Slowpoke acabó con la sequía. Con los vagos que son. Vamos a curarnos lo primero. Luego exploraremos la ciudad. Venga, por fin. Después de dos episodios ya llegamos a la ciudad de aquí. Ahora bien, quiero autogripis. Ahora mismo. Yo diría que no. Yo diría que no lo quiero ahora mismo. A ver, regalos. Si tengo aquí otro a nivel 1. Puedo usar aquí más Pokémon, pero no. Lo que no quiero es que me quiten la experiencia de estos. Joder, porque un huevo ahora mismo a nivel 0, pues como que no. Vale. Abuelo. ¿Qué es el primero? Slowpoke han desaparecido del pueblo. Dicen que venden sus colas en algún lugar. Sus colas. A ver, mejor una Superval para capturar Pokémons que una Pokéball. Pero a veces las de César son las mejores. Vale. El número de medallas que tienes es una prueba de tu fuerza. Y cuantas más tengas, más artículos diferentes encontrarás en las tiendas. Eso es cierto. Cura total. Cuño. Le he dado que sin querer, eh. Digo, ¿habrá algo por ahí? Casa del Carbonero. Los se encargan de conseguir el material para el carbón. ¿Carbón de qué? ¿Me vas a dar un carbón? Todos los Slowpoke del pueblo han desaparecido. Quizá el guardián del Encinar esté enfadado. Puede ser un mal presagio. Pero será mejor no salir. ¿Vale? ¿A dónde han ido los Slowpokes? ¿Están jugando fuera? Amigo, ni Tony y yo lo sabremos. Aquí está el líder de gimnasio. Cantón. Se habla de todos los Pokémon tipo bicho. ¿Veis? Aquí es donde necesito... Tierra, roca... Fuego... Acero y volador, creo que es. Pero no estoy seguro. ¿Sabes hablar sobre las colas de Slowpoke? Dicen que son muy sabrosas. ¿Te interesa saberlo? No. Me interesa que muevas el culo del gimnasio. Tendré que... ¿Qué? Aquí hay algo. Hasta Bunguri. Bunguri. He conseguido bla. ¿Quién eres? Chirimo dices que vienes a que te fabrique Pokéballs? Lo siento, pero deberás esperar. ¿Conoces al Team Rocket? Si no, no importa. Yo te contaré, Guinnesson. Se trata de una malvada banda que usa Pokémon para el trabajo sucio. Se supone que se disolvieron hace tres años, pero están en el pozo cortando colas de Slowpoke para venderlas. Así que voy a ir allí a darles una lección. Resistir Slowpoke. César os ayudará. Y tendré que ayudarlo, obviamente. El abuelo se fue. Estoy tan sola. Ahí la dramática. La tóxica. No pasa nada. Yo te ayudo. Abuelo. No estás solo en esto. ¿Dónde está el abuelo? Ya se ha ido. Vámonos. La historia está sencilla, he de decir. No es complicada. Hola, abuelo. Hola. La guardia de arriba huyó en cuanto le grité. Pero entonces me caí en el pozo. Al caer me golpeé la espalda y ahora no puedo moverme. Si estuviera bien, mis Pokémon los habrían machacado. Vaya. Así no puedo hacer nada. Demuestrarles que... De lo que es capaz un entrenador Pokémon. Ya, ya. Te ha roto la espalda. ¿No, abuelo? Vale. Vamos para allá. Otro Zubats. Nivel 13. Wow. Yo soy nivel 13 también, ¿no? 14. Tengo que guardármelos porque son muchos. Son muchos los que tengo que vencer. Y tengo muy poco PP. A ver, tengo más Pokémon y tal, pero... ¡Maldición! Estaba... Estaba de guardia arriba cuando un viejo Memo me gritó. Me asusté tanto que cree... Que caí aquí abajo. Pero mira, creo que voy a desahogar... Mira luchando contra ti. Pues desahógate, baby. ¡Vamos! El Team Rocket. Típico de la tele, ¿eh? No me vas a hacer una mierda. Usa el Furia primero. Por disco. Tumba rocas o... Terratemplor. Terratemplor, que tengo 20. Hostia, lo que le he quitado. No, un droga valiente lo mato. Drago aliento. Bien, lo mato, sí. Tío, esta luz está muy fuerte, ¿no? ¡Mucho mejor! Mucho mejor, así. Hondur. Fuego... Siniestro. Y ese morrisco de siniestro duele más. ¡Nivel 16! ¿Cómo le ha dolido eso? ¿Cómo le ha dolido eso? Ay, hoy no es mi día. Vale. Mira, ahí está el Slowpoke. No tengo ninguno de tipo agua. Pero voy a huir. Super Potion. No más colas. ¿Pero qué dices? ¿Que ignoremos las órdenes del Ejecutivo Proton? Pues si tanto deseas que paremos, intenta vencernos a todos. Esa es la idea. Mucho mejor asile a luz, ¿no? Antes que con el amarillo aquí dándome por saco. Se me ve la cara, todo bien. ¿La buta? Eso. Nivel 15. Soy más rápido. ¡Oh! ¡Bum! La velocidad del... ¡Sopa, sopa! Cayó. Absorber. Planta. Muy efectivo. Por cuatro. Qué daño. Ahí sé que me hace daño. Esto el Onix cuando esté más tocho... Ha subido el nivel. El Onix. Ya digo yo, porque ha subido la vida sin más. Onix chirrido. Que le baje la defensa por dos. No. No. Va a ser que no. Ekans. Veneno. ¿Que tú me bajas el ataque? ¿Que tú me bajas el ataque? Ya verás. Me va a dar un mordisco. Ahí está. Soy un mune al veneno. Y Ekans es puro veneno. Toma un golpe crítico. ¡Vamos! Por eso quería un Ekans, tío. Pero bueno. ¿Ahora para dónde? Por aquí. ¡Ay! No le he curado. Mierda. Espero que no me maten. Lo que me sorprende es que nunca falle, tío. El tumba roca. Toma de un golpe. El tumba roca tiene precisión de 90. Ah, no. No, 95. Me sorprende. No sé. Oye, ¿estos le suben los estos? Sí. Vale. No me esperaba que fuese tan bueno. Es la primera vez que uso un Onix, ¿eh? La primera vez Siempre he escuchado hablar de él Le habré capturado alguna que otra vez Pero nunca realmente me he centrado tanto tanto en él, ¿sabes? Pero qué bueno que es el cabrón Los ataques que tiene me encantan de momento Vamos a curarlo Ya llegaba justo para... Un Slowpoke pero sin cola Anda, tiene una carta, ¿la leyes? Le da la carta Sé buena y cuida de la casa donde están el abuelo y el Slowpoke Te quiere papá Pero sin cola Vamos, pero vais cortando la cola a todo el mundo, ¿no? Protón ¿Qué quieres? Tengo fama de ser el miembro más retorcido del Team Rocket Deja de intrometerte en nuestros asuntos Y este será el jefe Ejecutivo Protón Koffing Veneno Nivel 18 Wow Vale No tiene ese... Nivel aclara Ok Sonidos Unos Unos Otro Unos 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 Pero yo la niebla clara no sabía que pegase, la niebla clara yo pensaba que era de tipo fantasma o tipo siniestro o algo así que o volador que quitase simplemente las características y punto que no hiciese daño, pero por lo visto si que hace daño, no lo habrán cambiado, es que hubo una actualización muy grande, pero claro, no se mucho de leer, claro, para leer un forum en el que te pone todas las cosas que han cambiado, prefiero descubrirlas, me va a agotar, por 4, ... hay está el problema del onyx Lo bueno es que ganamos buena experiencia Grimer Veneno Cache la mitad Voy a dejarme un poco Con fetón lodo Eso es tierra lo que me lanza Muy eficaz Cambiamos Cambiamos al Geodude Pero si grimer es veneno, ¿no? Claro Calcinación Vale, no me hace nada El 14, ¿eh? Atento Magnitud Esto es random El daño que le voy a hacer 7 One shot Siento 2 Es increíble lo que no son capaces de hacer los renacuajos Sí, el Team Rocket se disolvió hace 3 años Pero seguimos con nuestras actividades en las sombras Un insecto como tú jamás podrá ser Un estorbo para nosotros Ya verás lo malos que somos Y se piran todos Ahí viene el abuelo que se ha roto la espalda Muy bien El Team Rocket Ha huido Ya estoy mejor de la espalda Salgamos de aquí Has hecho un trabajo formidable Como ya te dije Como ya te he dicho antes Un chico llamado Rojo Derroto al Team Rocket Hace 3 años Pero ahora Han vuelto a escena Y están El presentimiento De que van a hacer De que algo malo Va a suceder En cualquier caso Me has impresionado Será un placer fabricar Pokeballs para ti De momento Puedes quedarte Esta que tengo aquí Una Rapid Ball Rapid Ball No, Rapid Ball Aquí está Una Pokeball Excelente para capturar Pokemons Con alta Velocidad Base Esto para el Zubat Que bien vendrás Es un x4 Para los alfas ¿Qué? ¿Quieres el número de teléfono De la abuela? Vale Lo hemos registrado Si quieres saber Cosa sobre el Oboguri Llama a mi abuelo Esto porque Me regalé Mi padre Ha vuelto Y su cola Vuelve a crecer Pero fábrícame Pokeballs Cabrón Vale Cabrón No me fabrican Las de estos Qué cabrón Vale Se ha ido al gimnasio Ya puedo Oficialmente Tal Lo que no sé Es que De tipo De qué tipo es Solo que no sé Este me lo dirá Hola Balint Este gimnasio Es un nido de insectos Ah verdad De tipo bicho Construido por Anton Aunque todavía es joven Ya es todo un experto De los Pokémon bicho ¿No crees que te vendría bien Algunos consejos? Veamos A los de tipo bicho No No les va el fuego Y los ataques De tipo volador Son muy eficaces Uy Volador De verdad Te has manejado Con la telaraña Absolutamente De tipo bicho Veamos si eres Si sabes Aparecer el resto De sus encantos Quería empezar Con el Zubat Tío Pero claro Se va a nivel 20 Ahora Los cabrones Mira a nivel 15 Bueno La roca también Le jode Que no has dicho Nada Cabrón Mira como solo tenía Calladito ¿Eh? Hostias Pica dura Tú pica 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 la roca A ver lo que te sale Tiene que haberle hecho furia Ay Cuando se quedan así de vida Las tengo que hacer furia Tío Bien Lleva el 16 ya Maldición Para el demás tipo Reducirá su velocidad Incrementará su ataque Y defensa En una fase Suena muy tentador Pero no Ya tengo algo Que me aumenta El ataque La defensa No hace falta más Kakuna Kaka Vale Picadura Aquí tampoco Ahora es cuando uso furia Y el tío que me toque La va a palmar ¿Cuándo la he matado? Bueno pues Drago Aliento Nivel 16 Nivel 17 Puto Onix ¿Eh? Como lo tengo ya subidito El cabrón No sé No sé No hay No hay No hay No hay No hay No hay Ac yah John Muchísima I Rattata nivel 14, bien Y ahora habrá que volver Vale, ahora tengo que calcular básicamente lo que va a pasar Sube, 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 sube Y me iré a la izquierda Esto sube, 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 sube Vale Para subir nivel lo voy a hacer por aquí Esto lo voy a poner al sube Nos tiramos a la izquierda Que es lo que quiero yo No hay nada, WTF Pensaba que habría otro entrenador o algo así, no sé Muy bien, pues vámonos al esto Ah, vale, es aquí donde hay más Vale, vale, vale Tipo bicho, voy a hacer una por antes, se hacen fuertes como nunca antes ¿Lo sabías? No ¿Qué nivel lo tengo ya? Nivel 13 Contrao nivel 14 Está bien No hay mucha la diferencia De un golpe, chaval Uh, qué rico Uh, qué rico, papu Un brindis, volador Cuatro, eh, quieto bicho Olo, 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 olo Esto me replantea cambiar, eh Muy seriamente Wow A ver Es nivel 16 Yo soy nivel 13 Es comprensible, ¿no? Un ataque a fury me va a quitar 5 puntitos Si da 5, claro Porque eso es súper random Vamos a tumbar la roca Por fin Un ataque que se evita Ya, lo que me ha quitado, ¿no? Kakuna Vale A la mierda que se van ¿Qué poca defensa tiene este, tío? Muy poca defensa tiene Bailiff Quiere aprender reflejo Ataques físicos Sí Me viene bien Para tanquear, bien Entre el equipo Subada, subida, nivel 14 Bien Geo de nivel 15 Derribo Quiere aprender, derribo Que a la desmetida Que también llora el agresor Pero No va a herir al agresor Porque Tiene Impide que el Pokémon Se dañe con sus movimientos Pero es 90 Es un 85 No No lo quiero Yo creo que tal cual le está Está de puta madre Uh Defensa férrea Uh Esto sí que lo quiero, chaval Quiero una roca Al objetivo 90 Trampa roca Manitutor Es que Ah Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Ah Defensa férrea Chaval Claro que la tormenta de arena La necesito también Tío Ah Qué rabia me dan Aprender esto Tío De verdad Defensa férrea Aumenta tu defensa En dos fases O sea La defensa que tienes La duplica Voy a curarme antes Antes de continuar Aquí no hay donde darle Debería llegar a todos los sitios ¿No? ¿Combate doble? Ahora esto es imposible Pues combate conmigo ¿Combate doble? Vale Dos bichos Vamos a por ese que más rápido Y tú le pegas Con Mordisco Vale Le hace daño a los dos Toma Bien Me gusta Lo mismo Ha retrocedido Jajaja Y pa' la Pa' tu Verbas Om Lurum Lurum Onis nivel 17 Bien Ahí está Este es el líder ¿No? Sí Toda vida Bien 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 Bienvenida Así que vámonos Soy Antón Soy invencible Con los Pokémon Bicho Mis estudios Me van a convertir En una autoridad De los Pokémon Bicho Te enseñaré Lo que Lo que He aprendido Vamos Se va a alargar Este vídeo Pero porque Llega la final Para cortar Ahí Paso de cortar Volador Debo ser un poco Econonix ¿Cuánto me quitará Él? Espero no saberlo Ay Tenía que haber sacado El Geodude Primero Dios Lo que quita eso Por cuadro Ese va a explotar Mira, mira, mira Se explota Mira, lo que no me gusta Es que no hayan metido Aquí cinco Pokémon Tío Como un buen líder De esto Oh, un Scizor Te quiero mucho Lucho volador Te guardo en el corazón A cero Uy, eso me va a hacer daño ¿Eh? Uh Nivel 19 No le mato ¿Qué dices? El Acero ¿Quién aguanta el Acero? Ratatá Este menú va a reventar igual Ratatá es el único Que lo aguanta Y de ahí vuelta ¿Qué dices? Wow Bedril Vale Mira lo que voy a hacer Rampas rocas Este en cuanto vuelva a entrar En combate Está muerto El Scizor Es su punto débil Ahí te quiero ver yo Ya te he puesto el trampa rocas Yo ya estoy contento Es el veneno bicho Viene el veneno bicho Viene el veneno bicho No me podrá hacer mucho Al Fubat Golpe aéreo Me acuerdo de ese ataque ¿No lo mato? ¿En serio? Me mata Me mata Espero que aguante Un golpe Por lo menos Ida y vuelta Me va a quitar mucho Me lo mata Lol Vale Pero ahora acabo de ganar Básicamente Mira la vida Mira la vida Nivel 18 Madre mía Me van a reventar ahora Estos dos One shoteado Chaval Y me vuelve a enviar a casa Por faltarme un Pokémon No tengo ninguno Le he jugado mal Voy con los mismos Pokémon Voy con los mismos Pokémon No voy a cambiar nada Solo que me voy a enfrentar al entrenador de la derecha Era el de la izquierda Que iba ¿No? A ver Pim, 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 pim No Era Pim, pim, pim Tiene que ser este Sí Era este Eso es lo que quería Vale ¿Ha salvado los Slowpoke? Wow Eres muy fuerte Pero los Pokémon que entreno también lo son Me gusta Me gusta que haya un poquito de reto Chicos Para los que no les gustan los vídeos largos Siento que sean largos Pero Me han derrotado Es lo que hay Soy un pringado Este es veneno Toma un golpe crítico Toma Que rico papu Que rico papu Me gusta Me gusta Este era el que se subía a la defensa todo el rato Placaje ¿En serio me vienes con placaje? Home A casa A casa ¿En serio me vienes con placaje? Mira Aquí no puedo cambiar nada Así que volvemos al inicio Ahora Activamos esto Hacemos Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim Quitamos el azul Vamos Lo tenemos que hacer de la misma forma que lo hemos hecho antes Y ya está No queda más O sea No queda otra Ahora quitamos el rojo Y nos vamos para el líder Pero esta vez voy a empezar con Geodude Vamos, vamos otra vez, la revancha ¿Habéis visto la vida que se ha quedado? ¿La habéis visto? Si, ahora empieza con Scissor, claro que si Un golpe espero aguantarlo Empecé a nivel 15, yo que se Trampa rocas por lo menos para ponerlo Bien, aguanté, aguanté, aguanté Está bien, puse el trampa rocas, estoy contento Ahora voy a poner La tormenta de arena No, aquí no me persiste un amigo No, aquí no me van a poner Una tormenta de arena No, me va a perder Es que si, ahora empezó un mecanismo No, aquí no me va a perder La tormenta de arena No, aquí no se ve No, aquí no me da La tormenta de arena No, aquí no haces No, aquí no me da Segundo ataque Más uno ¿Has subido su defensa también? No, ¿qué dices? ¿Qué dices? Buah, pues como le subo a la defensa 23 Vale, tengo margen de un De un golpe Luego usaré la super poción, o sea, no pasa nada Ahora un por 4, o sea, un por 2 El daño es un por 4 Por mucho que le suba la defensa Ninguno aguanta eso Colmillo venenoso Too bad Vale, a ver Físico, me interesa El tornado, fuera Gravemente Gravemente Uh, a mí me interesa eso Baby Quiero aprender super diente ¡Vamos! La habilidad top Por placaje, imagino Bien, 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 bien Onix, bien Vas a carrilear Pum Opción 60 120 Joder No hay ninguna que curre 40 Buah Pues tendré que usar la de 60 Chicos Es lo que hay En los líderes de los gimnasios Pues habrá que hacerlo Así ¿Qué le vamos a hacer? Pum 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 Butterfree Pero el volador Te va a hacer un pedazo de castaneazo Mira, la mitad de la vida Justo Ahora sí ¿Cuántas veces me ha golpeado? Tres Jajaja El ataque más tres LOL La mitad de la vida Hasta luego, señores bichitos Pum Ya soy un nivel más alto que él Nivel 18 Olé 2000 de pasta Wow, increíble No hay Pokémon que se te resista Mi investigación Aún no ha acabado Vale, tú ganas Toma esta medalla Digimina Ha recibido la medalla Colmena Tantón Hasta el nivel 29 Me van a obedecer ¿Sabéis qué significa eso? Jajaja ¿Conoces las ventajas De la medalla Colmena? No Si la tienes Los Pokémon te obedecerán Hasta el nivel 29 Vale Y los Pokémon que sepan Corte Podrán usarlo Fuera de combate Mira, también te daré esto Ida y vuelta Bien Ahí te quiero yo Continúa y da y vuelta Si la ha atacado Seguido Cambia por otro combate No es genial Es la hostia Eh Tin, 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 tin No son complicados los puzles No son complicados los puzles No son complicados los puzles Nada del otro mundo que digas Eh, tú ¿Qué me dices? Eso es Ha sido un gran encuentro Entre jóvenes Con un talento Con gente como tú El futuro de Pokémon Será maravilloso Y yo os repito la pregunta ¿Sabéis lo que significa eso? Que nos obedezcan Hasta el nivel 29 ¿Todavía no lo sabéis? Ahora lo veréis Antes de que corte Nos vamos al PC Y tenemos un querido Jolteon Competitivo Literalmente al nivel 29 Que nos va a carrilear Que flipas Que flipas Chaval Ya tenemos un Pokémon Electro Ya tenemos un Pokémon Electro Así que chicos Lo dejamos por aquí El siguiente Será Ciudad Trigal Imagino A donde habrá que ir No sé en qué ciudad Se encuentra Lo de Cambiarse de región Será una de Ciudad Canal O algo así ¿No? Entrada Safari Hay zona Safari aquí también Qué guapo Frente de batalla Aquí también hay frente de batalla Por la campana Torre quemada Lago de la Furia Me gusta Mira Me gusta Aquí las ciudades Que hayas descubierto Que estén así como en rojo Y las ciudades Que todavía no las hayas visto Estén así como en un color grisáceo ¿No? Mira Eso me gusta Un puntazo Para Yoto Eso sí Chicos Lo dejamos por aquí Muchas gracias Por haber estado por aquí Por habernos acompañado En esta aventura Y nos vemos en la siguiente Que ya Empezará a grabar mañana Porque ya son aquí Un poquito tarde ¿Vale? Así que Besazo Y nos vemos En el siguiente episodio Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!